Bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero. Aquí les traigo una oferta en esta aplicación, es un glitch en la tienda de CVS. Esta oferta la podemos hacer en línea, ya que en la tienda no está funcionando como nos está funcionando en línea. Así es que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like, así me ayudas para que YouTube nos siga recomendando y nos siga notificando cada vez que te comparta algún video. Bueno, lo primero es que vamos a tener que mandar nuestros cupones de las vitaminas, de las VitaFusion. Estas vitaminas están, compra una, la segunda nos queda a mitad de precio. Tenemos estos dos cupones que nos están haciendo glitch, ya que tenemos el cupón de 10 dólares de descuento en la compra de dos. Este es el cupón que tenemos y adicionalmente tenemos este otro cupón de 2 dólares de descuento en la compra de dos. Si tú quieres hacer esta oferta, hazla en línea, ya que en línea nos están aplicando los dos cupones. En la tienda solamente nos está aplicando un solo cupón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar las vitaminas aquí y pues vamos a ponerlas en nuestro carrito. Serían estas vitaminas que cuestan la cantidad de 8 dólares y 8 dólares y 79 centavos serían estas. Vamos a querer agregar estas vitaminas, compra una, la segunda nos queda a mitad de precio. Aquí nos están aplicando los dos cuponcitos, solamente vamos a utilizar esos dos cupones. Vamos a quererlas agregar a nuestro carrito para recoger en la tienda. Vamos a querer agregar la cantidad de dos. Aquí yo ya las tengo agregadas en mi carrito. Vean el precio. El precio es súper bueno, ya que nosotros solamente por dos paquetes de vitaminas nos estarían quedando por un dólar y 19 centavos. Yo las tengo para recoger. Aquí están, miren, llevamos dos vitaminas, serían 17 dólares con 58 centavos. Nos estamos ahorrando 16 dólares y 39 centavos. No nos están cobrando para recogerlas y solamente pagaremos un dólar y 19 centavos. ¿Cuáles son los cupones que nos están aplicando? Aquí nos van a estar mostrando los cupones que vamos a estar, nos estarían aplicando para esta oferta. Vamos a ver si puedo ver los cupones. Ahí está. Miren, aquí están los cupones, el de 2, el de 10 y el que nos queda a mitad de precio. Aquí está la mitad de precio de las otras vitaminas, de la mitad de precio, 4.39. Así es que aquí están lo que son 16 dólares y 39 centavos en ahorro. Así es que esta oferta es rapidita, aprovechenla si la quieren aprovechar. Es un excelente precio y pues como les digo, solamente está funcionando en línea. En la tienda solamente se nos aplica el cupón de 10 y en línea, como ven, se nos están aplicando los dos cupones. El de 10 de descuento en la compra de 2 y el de 2 dólares de descuento en la compra de 1. Bueno, aprovechen, espero que puedan aprovechar, hagan su orden y vayan a recogerla. Y espero que les vaya súper bien. Esto es todo lo que les traigo por esta compra, este video y nos vemos en un próximo video. No olviden de regalarme su like y compartir. Adiós.